Ay, ¿qué tal mi azotón de ayer? Juan Gabriel Azo. Un Juan Gabriel Azo que di ayer. Fíjense que me fui a la develación de la placa de mi primera vez. Una obra que está muy divertida, muy simpática. Estuvo el autor de la obra que se llama Ken Davenport. Un muchacho muy joven, muy encantador. Y resulta que tiene cuatro obras, no, cinco obras puestas en Nueva York. Tres en Off-Broadway, que es el teatro como experimental que está fuera de Broadway. Y dos en Broadway. Y el chavo muy joven tiene treinta años. ¿Qué es? ¿Americano? Y Romagnoli se dio gusto pasando tu imagen, ¿eh? Ay, claro. La pasó más veces que la de Juana. No, bueno. Mira, enfermo, enfermo, pero la maldad no se le va. No, como la de Juana no ha habido. No, bueno, yo también hasta reboté. Afortunadamente, como les digo, muchachos, ya les hice la noche. Pero además, como me reboté en dos colchoncitos que tengo, fíjense que ni me lastimé. No te pasa nada, qué bueno. Oigan, pero no pusieron la caída, nomás pusieron ahí. Pero no habrá sido el palazo. Mira, ahí va, ahí va la. No, me di una sotombra. Pero fíjate que no me lastimé, porque había como un resbalocito. Fíjense, abajo del escalón hay una como tarimita. Bueno, pues ahí la bota se me fue. Ah, no, ¿sabes qué? Sí, pero afortunadamente ni me... Mira, ahí va. ¿Ves? Paz. Pero como me detuve del escalón, no fue así. Ni la... Mira, ven ese escalocito que está delgadito. Sí, ya lo vi. Sí, ahí te tapezaste. Ahí me resbalé, como está como en desnivel, así como inclinadito. Pues ahí. Bueno, entonces... Pero, oye, pero qué bueno que no te pasó nada. Pero Romagnoli, te digo, saliendo del hospital y con maldad, porque la repitió como 20 veces. Pero lo habrá hecho con maldad. Ay, pero por supuesto. Oye, pero ¿sabes qué? Fue la nota de la noche, ni modo. Sí, la repitieron mucho. Yo dije, oye, ya. Y ¿sabes qué? No me... Bueno, me decía que mi chofer... Claro, le digo, usted cuida más la camioneta que a mí. No, y fíjate que Pepillo, muy caballeroso, me acompañó hasta los escalones, porque los escalones están muy empinados. Ah, no, los escalones los subí muy bien, pero ¿qué tal la hora de la... de la... No, es que al pisar con la bota te resbalaste. Se me resbaló, porque es como bajadita, como resbaladilla. Y bueno, pues azote. Qué bueno que no te pasó nada. Afortunadamente no me pasó nada, ni me dolió nada. Mi chofer me decía mañana... Pero no quedó secuela, no sientes este, ¿no? No, mañana le va a doler todo. Ni moretón. Fíjate que no, nada, nada, no me pasó nada. Ay, qué maravilla. Entonces... Mira, y unos más jóvenes están en los hospitales por cualquier cosa. No, ándale. Oye, y además digo, bueno, si las mises de Estados Unidos, dos años consecutivos, se cayeron. Se cayó Juanga. Se cayó el Preciso, el presidente Calderón de la Vista. Fidel Castro. Ay, Fidel Castro. Ay, ¿por qué yo no? Oye, ¿tienes buenos huesitos? No, deja tú buena pompa, que ahí reboté. Ahí me ha colchonado. Ay, tú y yo tenemos esa ventaja. El colchón me rebotó. No, pero...